La señora, por Dios, déjeme que la lleve a Palacio. Pienso estar con mi hijo hasta el final, Catalina. Por favor, ¡soy inocente! ¡Soy inocente! Señora, si se queda, en este momento va a borrar todos los buenos recuerdos que tiene de su hijo. Cuando piense en Nuño no va a ser capaz de verlo de otra manera. ¡Lo juro! Esta es la casa del comisario. ¿Por qué venimos aquí? Mi madre es la única que tiene las llaves de la sala de armas. ¿Y para qué necesitamos armas? El camino es muy peligroso. ¿Qué pasa? No puedo hacer esto sola. Yo te acompaño en esta frontera. Tu mamá. Es de mi madre. Con lo que saques al vendelo podrás comer y dormir durante mucho tiempo. ¿Por qué haces esto por mí? No. No. Creo que no me expliqué bien, Nuño. Te dije que te alejaras de ella. No con ella. Llevadla al carruaje. No puedo creer que me hayas seguido, madre. Es una forma de llamarlo. En realidad ordené que me avisaran si salías. Te has levantado tan temprano. Jimena no quiere ser monja y no podrás obligarle a ir al convento. Nuño, por favor. ¿Y si hablas con el rey? ¿Es tu amigo? Es que no entiendes nada, hijo. ¿Pero qué tengo que entender? ¿Por qué tiene el rey tanto interés en que Jimena vaya a ese convento? Jimena no es para Dios, es para el rey. ¿Eres suficientemente adulto para entender esto? La quiere en el convento para visitarla y no como rey, como hombre. Venga, a los cromos. A ver, tú, tú, tú y tú vámonos al cine. ¿Y yo? Tú no, porque no tenías cromos. Aunque, bueno, vente, así aprendes con la película. Vamos. ¡Y ahora tumbado la hierba! Ahora se acuestan también. ¿Qué pasa porque se acuesten? Es que tú no sabes que los hombres y las mujeres se acuestan porque disfrutan mucho. Te acuerdos. No, yo te acuerdos. Te acuerdos. Se acuerdos. Te acuerdos. Te acuerdos. Te acuerdos. Anteo. Están personas. Si acuerdos. Oye. No, yo. Ahora se acuerdos. Esta vez no va a estar tu padre para salvarte Prepárate a morir